El Especialista Responde Por ejemplo, diálisis o un trasplante También existen otros tratamientos con más sobrevida Y de los cuales hablaremos en este episodio Junto al doctor Aquiles Jara Nefrólogo, profesor asociado de la Universidad Católica de Chile Y expresidente también de la Sociedad Chilena de Nefrología ¿Cómo está doctor? Muy buenas tardes Buenas tardes Pascal, muchas gracias por la invitación No vamos a hablar solamente de la enfermedad renal crónica Sino que también de tratamientos que finalmente Como lo planteaba, tienen mayor sobrevida Y además se ha demostrado, por ejemplo Reducción de riesgo de mortalidad por infección Entre otras cualidades que pueden tener estos tratamientos Pero doctor, partamos de la base ¿Qué es la enfermedad renal crónica? Tú mencionabas recién que hay más de 400.000 pacientes en Chile Con enfermedad renal crónica Lo terrible es que la mayor parte de ellos No saben que tienen enfermedad renal crónica Porque esto es una enfermedad silenciosa Y solamente a etapas finales ya es cuando va a dar síntomas Por eso es que tenemos que ser proactivos En identificar a estos pacientes Claro Y básicamente buscar a los pacientes de riesgo Que son los hipertensos, los diabéticos Rellenes poliquísticos O que tengan parientes con enfermedad renal O sea, hay un factor genético también importante En un pequeño porcentaje de casos Ahora, lo que es la insuficiencia renal crónica Es el no funcionamiento de los riñones Nosotros todos los días somos la misma persona Independiente de lo que comamos o bebamos Seguimos siendo los mismos Porque la misión de los riñones es mantener nuestro medio interno Básicamente la orina es agua y moléculas Lo primero que se va a pasar en la insuficiencia renal crónica Es la acumulación de moléculas Por eso muchos pacientes te dicen ¿Pero cómo? Si yo orino y todavía tengo Estoy orinando ¿Por qué tengo falla renal? Claro, hay como una eliminación de toxinas Creen ellos Pero no necesariamente Claro, sale agua Pero las toxinas que hemos ido acumulando En nuestro organismo Se van ahí acumulando día a día Entonces usamos marcadores Marcadores biológicos Que nos señalan que cuando ese se acumula También se han acumulado otras toxinas Miles de otras Y la molécula que más medimos Lo más clásico es la creatinina Entonces tú Vamos a definir un paciente Con enfermedad renal crónica Cuando ese marcado es la creatinina Se va a elevar por sobre los niveles normales ¿Ya? ¿Y el examen para eso es un examen de sangre? El examen de sangre Entonces nosotros usamos dos pilares básicos Para diagnosticar una enfermedad renal crónica Uno es la acumulación de esta molécula Que es la creatinina Creatinina en sangre Que nos refleja cuál es el grado de funcionamiento En nuestro riñón Y a su vez Si el riñón tiene pérdida o no de proteínas Perfecto Esos son los dos elementos básicos Que debiéramos hacer Como control en pacientes Que están en sujetos Que tienen riesgo de padecer esta enfermedad Claro Cuando esta elevación Se mantiene por más de tres meses Uno define que es un paciente con enfermedad renal crónica Doctor, usted ya lo mencionaba Pero me gustaría subrayar los factores de riesgo Usted mencionaba la hipertensión arterial La diabetes ¿Qué otros factores de riesgo? La obesidad El sedentarismo Que gracias a la encuesta nacional de salud Que se ha hecho en Chile Ya van tres Encuestas que se han hecho Que ha sido lo más importante Yo diría yo En salud pública En los últimos años Claro Vemos que un tercio de los adultos Tiene hipertensión arterial Un tercio Y diabetes Es tremendamente preocupante En el 2009 Teníamos 4% diabético en Chile Después de la segunda encuesta Subimos a 9 Y hoy día Más del 12% Los chilenos Mayor de 18 años Tiene diabetes Sí, bueno En nuestro episodio de la semana pasada Hablamos de la diabetes también Para que puedan revisarlo En 24horas.cl Tenemos nuestros episodios Pero también es importante Porque es una comorbilidad Que se asocia Por ejemplo A enfermedades como Lo que estamos hablando hoy Que es la renal crónica Porque un porcentaje De los diabéticos No todos No todo diabético Va a ser daño renal por diabetes Pero también va a ser daño renal Por hipertensión Que se asocia También a diabetes Y ambos también Se van a asociar A enfermedad cardiovascular ¿Ya? Entonces va muy asociado A la enfermedad renal crónica En estos pacientes Con la enfermedad cardiovascular Entonces Un paciente Hoy día En el mundo Prácticamente El 40% De los sujetos Que están en diálisis En el mundo Y eso incluye Chile Es por diabetes mellitus Perfecto Doctor Me gustaría que revisáramos Una gráfica Pedirle a dirección Que nos planteara Esta gráfica Sobre los síntomas Usted lo planteaba también Que estos síntomas Es una enfermedad silenciosa Entonces De alguna manera Estos síntomas Ya es cuando Está avanzada La enfermedad De alguna manera Hay que tratar de evitar Llegar a estos síntomas Pero de todas maneras Los vamos a repasar Como las náuseas Los vómitos La pérdida de apetito La fatiga y debilidad Problemas de sueño Micción más o menos Abundante Disminución De la agudeza mental Calambres musculares Y estos síntomas Continúan También Hay más síntomas Asociados Ya una etapa Más avanzada Se podría decir De la enfermedad Como la hinchazón De pies Y tobillos Picazón Y sequedad De la piel Presión arterial Alta Hipertensión Que es difícil De controlar Falta de aire Si se acumula líquido En los pulmones Y dolor En el pecho Si se acumula líquido En el revestimiento Del corazón ¿Qué me puede decir Respecto a estos síntomas Doctor? Efectivamente Ya es Una etapa Muy avanzada ¿O hay algunos síntomas Que pueden Darnos una alerta Temprana De la enfermedad? Mira La mayor parte De los síntomas Que tú mencionas Ya son Reflejan Una enfermedad Muy avanzada Con menos del 15-10% En la función renal Algunos de ellos Sí pueden estar Antes Y uno a darse cuenta Cuando tú hablas De micción frecuente Básicamente Es que Te tienes que levantar En la noche A orinar En un paciente Hombre mayor Pudiera ser Fenómeno de la próstata Pero no necesariamente Y sobre todo Personas jóvenes Que tengan que En la noche Levantarse a orinar Eso Ya está reflejando Un daño renal Porque el riñón Normalmente nosotros No lo levantamos En la noche Orinar Porque concentramos La orina Y esa es la razón De por qué La orina Es más amarilla En la mañana Que en la noche Porque concentramos Como se pierde Se va perdiendo Esa capacidad Del riñón El paciente Tiene que levantarse Entonces un signo Es eso Más de una vez Más de una vez En la noche Ya Dos veces en la noche Ya es muy raro Es llamativo Hay que poner atención Y lo otro La presencia De espuma En la orina De espuma Como cerveza Que puede ser Está reflejando Que hay pérdida De proteínas Eso antes De cualquier otro Síntoma Los otros Náuseas Vómitos Lo que tú acabas De mencionar Son ya fenómenos Tardíos Y estamos hablando Ya de un síndrome Urénico Que ya no queda más Que reemplazar Ese rellón enfermo Claro Ya tratarse Y tanto En la enfermedad Renal crónica Bueno como lo hemos Mencionado también En el programa En un montón De otras enfermedades La detección precoz Es esencial Y para eso Usted planteaba Que cualquier persona Con factor de riesgo De alguna manera Debería revisarse O controlarse ¿Qué otras medidas Podemos tomar Para facilitar Una detección temprana? Mira lo más importante Como te digo O sea Uno podría revisar A todas las personas Pero eso es imposible Claro O sea Pesquisa generalizada Es compleja Centrarnos A la población de riesgo Y vuelvo a insistir Personas que son diabéticos Personas hipertensas Personas que han tenido Cualquier problema renal Infecciones frecuentes Cálculos renales frecuentes O que tengan parientes Que tengan enfermedad renal O sean obesos Sobrepesos Debiera chequearse Una vez al año ¿Ya? Y para eso Existen los programas De salud renal En el ministerio Y también En las aseguradoras privadas Pero no lo usamos Lamentablemente Este Es un problema Porque se usa menos De lo que quisiéramos Claro Por dificultades De las personas Porque muchas veces Las personas Verdad Estos sistemas Funcionan en horario Hábil Y las personas Están trabajando En ese momento Claro Y uno va postergando Finalmente La salud Y es algo Un mensaje También que siempre Queremos reforzar Acá en el programa Es de la necesidad De detectar Los problemas A tiempo Y no ir postergando Ni acostumbrarse A vivir en algunos casos Con otras patologías Con dolor Todos tenemos derecho Tanto en las aseguradoras privadas Como estatales A FONASA Y SAPRE A lo que se llama el EPS El examen preventivo de salud Claro Que es gratis Para todas las personas Pero si tú preguntas ¿Cuántas de las personas Ocupan eso? Mínimo Es un número reducido Muy reducido Doctor Respecto a los tratamientos Del porcentaje Esto de Hablábamos más de 400 mil personas Sobre mayores De 18 años Que pueden padecer La enfermedad renal crónica De este porcentaje ¿Cuántos necesitarían Trasplante O diálisis Digamos Unos tratamientos Que son Muchísimo más agresivos? Sí, mira Nosotros tenemos Hoy en Chile 25 mil pacientes En diálisis Como yo ya soy mayor Yo encuentro esto Maravilloso Que tengamos Porque la verdad Las cosas Que hasta hace 70 años En la humanidad Cualquier paciente Cualquier sujeto Que no tuviera Función renal Ya sea por enfermedad O porque tuvo un accidente Hemos tenido jóvenes Verdad que En choque en moto Pierden los riñones Sin riñones No se puede vivir Y era muerte Absoluta El hecho De que hoy día Podemos nosotros Hacer que esas personas Que no teniendo riñones Sobrevivan Es algo maravilloso ¿Ya? Y eso es Tecnología Y economía Las dos cosas En Chile Las tenemos Tenemos la tecnología Como en cualquier país Desarrollado Y toda persona En Chile Tiene disponibilidad Para acceder A este tratamiento Por eso que lo encuentro Maravilloso ¿Ya? Pero no es maravilloso Que tengamos tantos pacientes Y un crecimiento Tan sostenido De pacientes En diálisis crónica Hay 25.000 pacientes En diálisis crónica De esos Solo el 10% De los pacientes Está en lista De espera De trasplante Estamos hablando De 2.500 Y tenemos Más o menos 300 trasplantes Al año O sea En trasplante Tenemos un déficit ¿Ya? ¿Por qué? Básicamente Porque Tenemos pocos donantes ¿Ya? Si tú piensas El país Más Mejor En trasplante De donaciones Es España Que tiene 42 44 Donantes Por millón De población Que es la forma Que tenemos Para compararnos Chile tiene 7.5 Donantes Pero Argentina Tiene 22 O sea Estamos Menos de la mitad De lo que son Nuestros vecinos Claro Doctor Y aparte De la diálisis También hay otros Tratamientos Me gustaría Que conversáramos Sobre la Hemodiafiltración ¿En qué consiste Este tratamiento Y por qué También hay Una petición De alguna manera Que se incluya En el código FONASA? No Lo que pasa Mira Un poco atrás Cuando tú Estás enfermo En los riñones Tú tienes Varias posibilidades Para enfrentar Toda esa terapia Cuando no tienes riñones O una Ir a hemodiálisis Ir al trasplante renal A diálisis peritoneal O a cuidados paliativos Si no quieres Hacer nada Eso hoy día Todo lo tenemos Esas son las opciones Las opciones En diálisis Tenemos diferentes técnicas Técnicas que se van Conociendo A través de los tiempos ¿Verdad? Y nosotros Comenzamos Diálisis En el auge Ya entra El 85 Pero ya antes Hacíamos diálisis Y cada vez Hemos ido ganando En tecnología Es decir Un procedimiento Cada vez mejor Entonces No es que la diálisis Sea diferente Es que son Tecnologías Diferentes Para dar una mejor Calidad de vida Al paciente Y una mayor Sobrevida Porque Aunque nosotros Permitimos A través de la diálisis Que el paciente Que no tiene función renal No muera No significa Que la diálisis Va a sobrevivir Mucho tiempo Es más Hoy día Lamentablemente La mortalidad En diálisis Sigue siendo elevada Ya Incluso más Que algunos cánceres En cáncer hemos avanzado Más En sobrevida Que lo que tenemos En diálisis Entonces Nuevas tecnologías Como la hemodiafiltración Que tú mencionabas recién Permiten una mejor Sobrevida Y una disminución De la mortalidad De los pacientes En diálisis Entonces Esa es un poco La idea De poder incorporar Nuevas tecnologías Hoy día Es hemodiafiltración Mañana va a ser otra Pero siempre avanzando En esta situación De darle la mejor calidad De la terapia A nuestros enfermos Y lo hemos hecho Darle más alternativas Finalmente Cosibilidades de sobrevida Claro Porque en estos momentos Te digo O sea Si tú me preguntas A mí La hemodiafiltración ¿Para quién debiera ser? En general Para todos Pero Hoy día Es imposible En el mundo No es así El único país del mundo Que tiene Para el 100% De sus enfermos Es Suiza Pero Europa En conjunto Tiene un 40-30% Japón un 45% América Latina Está muy por debajo Y Chile Tenemos menos del 1% En esta terapia Y por eso Queremos seguir Y hemos ido Como sociedad Como Nefrólogo Buscando decir Qué pacientes Se van a privilegiar más Qué pacientes Van a necesitar Primero esta terapia Que aunque sabemos Que sería ideal Para todos Sabemos que Por los costos Actuales Porque también Los costos Van a bajar Mañana ¿Verdad? Pero con los costos Actuales Hay que decir Qué pacientes A quién vamos a priorizar En esta terapia Y hoy día en Chile La que tiene prioridad Uno Y se está cumpliendo Son los niños Los niños en Chile Que necesiten Hemodiálisis Que es la última terapia De reemplazo renal Los niños Primero trasplante Diálisis pitonial Pero algunos Ya no pueden Hemodiálisis Todos esos niños Van A Hemodiáfiltración ¿Por qué? Porque es una terapia Mejor Y les permite A los niños crecer Cuál es el drama Hoy día en Chile Que esos niños Que están en esta terapia Muy bien tolerada Cumplen 15 años Y pasan adultos Y no tienen Esa terapia Asegurada De alguna manera No la tienen No la tienen No la tienen como disposición No la tienen como disposición Hoy día ellos Entonces Es lo primero Que hay que solucionar No puede ser Que estos niños Que están en esta terapia Entonces tenemos Cambian de terapia Finalmente O se les da Otra opción Entonces Y así vamos a tener Que ir priorizando Que poblaciones Son las que requieren De esta terapia Y hay varias poblaciones Que si la requieren Hoy Hoy día Perfecto Vamos a revisar Eso doctor Y vamos a seguir Hablando de Enfermedad renal crónica Pero antes Lo invito A una breve pausa Ustedes también Aprovechen de Enviarnos sus Preguntas y comentarios Con el hashtag El especialista Responde Y antes Un consejo Las cataratas Son la principal Causa de ceguera En el mundo Y en la mayoría De los casos Se desarrollan lentamente A través de los años Si su visión Se ha vuelto borrosa O las cosas que ve No son tan brillantes Ni coloridas Como solía verlas Puede que haya desarrollado Una catarata En uno O ambos ojos Visite a su oftalmólogo Y cuide su visión Clínica Oftalmológica Mira Ver bien Vivir mejor El especialista Responde Clínica Oftalmológica Camino Ver bien Ver bien Vivir mejor En este mega evento deportivo Estaremos presentes Como siempre Una transmisión Permanente 24-7 Que podrás ver En diferentes señales NTV Canal 24 horas Nuestra señal abierta Y además 6 señales temáticas En TVN Play Disponibles para ti Y para todos Porque sabemos De deportes TVN Es Santiago 20 23 Todo el día Clínica Oftalmológica Mira Ver bien Vivir mejor El especialista Responde Seguimos con Nuestro programa Conversando con el Doctor Aquiles Jara Nefrólogo Sobre esta Importante patología Que es la enfermedad Renal crónica Estábamos conversando Doctor De la hemodiafiltración Y como esta terapia También permite Por ejemplo A los niños Tener mejores posibilidades Y como se pueden También incluir Otros grupos Que otros grupos Podrían incluirse En esta terapia Y por qué Que es la diferencia De una hemodiálisis Por ejemplo Si Mira Como te lo mencioné Anteriormente Ojalá todos Pudieran estar En esta terapia Pero como no tenemos Los recursos para ello Es que priorizar Que grupos Unos son aquellos pacientes Que tienen lo que llamamos Inestabilidad hemodinámica Es decir Que baja mucho la presión Durante la diálisis A tal punto Que no pueden Completar su tratamiento Son muy interesantes Es un grupo de pacientes Que esta terapia Lo mejora Ostensiblemente ¿Ya? Pacientes con Falla cardíaca ¿Ya? Que tienen insuficiencia cardíaca Que son muchos pacientes Que tenemos ¿Ya? Pacientes que tienen A lo largo de los años Se van acumulando Algunas moléculas Que producen Trastornos Articulares Lo que llamamos Túnel escarpiano Es un paciente Que siente dolor Y que tiene que operarse Una sustancia Que se deposita Ese paciente También se beneficia Porque esta terapia A diferencia de la convencional Retira esa molécula Que es responsable De eso Lo mismo pasa Con los pacientes Que sufren Tremendamente Con picazón Lo que llamamos Prurito Prurito intenso Que es insostenible Casi Para ellos También esta terapia Lo mejora ¿Ya? Así Yo diría Que hay una serie De pacientes Que se van a beneficiar Y que uno tiene Que ir escogiendo Pero lejos Lo primero Es el paciente Que tiene insuficiencia cardíaca Que no puede tolerar El procedimiento Etcétera Esos son los primeros Pacientes Que vieran a estar ¿Y qué es lo que queda? ¿Qué viene ahora En relación a esta terapia? ¿Qué es lo que ustedes Como sociedad También chilena De nefrología Solicitan O piden A la autoridad Finalmente? Sí Mira Justamente solicitamos eso Porque la evidencia actual Hecha en diferentes grupos En el trabajo internacional Ya ha quedado Muy claro Que esta terapia A diferencia De la terapia convencional Disminuye la mortalidad Ya Fueron trabajos iniciales Que siempre mirábamos Algunos con problemas Otros no Pero trabajo ya bien hecho Y ya Un último trabajo Que ya fue categórico Que fue publicado este año En el New England Journal of Medicine Una de las mejores revistas de medicina Donde se demuestra Que la mortalidad Global De cualquier causa Incluyendo cardiovascular La mortalidad global Disminuye en un 25% O sea La evidencia ya Es muy claro Ya Y pasa también Con otras situaciones Disminuye en un 22% De las hospitalizaciones Disminuye las infecciones Más de un 50% Disminuye La posibilidad De hacer accidente vascular cerebral En un casi 60% O sea Es muy clara La evidencia Hoy Para decir Mira Debemos avanzar En este camino Y como te digo Todo el mundo Está avanzando En este camino Incluyendo Latinoamérica Colombia Argentina Tiene más del 10% De la población En esta terapia Brasil El 8% Nosotros estamos Menos que Ecuador O sea Estamos hoy día Menos del 1% O sea Pero vamos avanzando O sea El año 2018 Teníamos 33% 33 pacientes En esta terapia A este año Yo creo que Llevamos 211 pacientes Ya En esta terapia La idea sería Un aumento Más exponencial Más exponencial Perfecto Doctora Lo invito a revisar Algunas de las preguntas Sobre enfermedad renal crónica Que nos hacen llegar Nuestros televidentes A través de las redes sociales Una de ellas Por ejemplo Nora López A través de X ¿Qué es lo que genera Tener problemas En los riñones? Lo vuelvo a repetir La hipertensión Ya La hipertensión No controlada No efectivamente No va a generarte Problemas A futuro En los riñones O sea es un factor De riesgo Cardinal Diabetes Infecciones repetidas Cálculos repetidos Cirugía en el riñón Todas esas son circunstancias Que te pueden llevar Y si además Hay enfermedad En la familia Con enfermedad renal Aunque tú no tengas Síndrome Deberías controlarte Perfecto Revisemos otra De las preguntas Que nos hacen Llegar a través del hashtag El especialista Responde Diego Correa Por ejemplo En Instagram Pregunta ¿Cuáles son las principales Dificultades Que se enfrentan Las personas Que se deben dializar? Sabemos que Influye claramente En la calidad De vida Del paciente Y En las expectativas De vida también Mira Mi experiencia La principal dificultad Es la cultura El entorno Del paciente Que le dicen Poco menos Que la diálisis Lo va a afectar Que le va a empeorar Esa es una dificultad Los mitos Los mitos O sea A ver Cuando tú No tienes función renal Te vas a morir La diálisis Te permite sobrevivir Te permite vivir La diálisis No es un tratamiento De algo Es la sustitución No perfecta De cómo funcionan Los riñones Pero tu diabetes Va a seguir su curso Si tu hipertensión No está controlada Va a seguir su curso Y eso Son afecciones Que no solo van a dañar El riñón Dañan el corazón Dañan el cerebro Dañan las piernas Llenen las amputaciones Es decir Como a ti De hacerte diálisis Te permitió vivir más Obviamente Te va a también Permitir que hagas Todas las complicaciones De estas enfermedades Si no las controlas bien Tiene que haber Un control integral No solo La enfermedad renal Entonces tú tienes eso Que vas viando Claro Porque le estás dando Más tiempo Entonces es una dificultad En Chile no hay Dificultad económica Ni tecnológica Para hacer diálisis Eso es una maravilla Chile con Uruguay Tenemos tasa de cobertura Similar al sur de Europa Muy similar O sea No hay ninguna dificultad Y eso es un gran avance En nuestro país Claro Pero por eso también Hay que derribar esos mitos ¿No? Derribarlo Para que también el paciente Pueda sentirse mejor Pueda seguir con esta Sobrevida Gracias a la diálisis Pero a su vez Como usted plantea Controlar Otras patologías Otras comorbilidades Como la diabetes O la hipertensión Y la ayuda Que también necesitamos De la fuerza laboral De las empresas Es decir Una de las dificultades Que va a tener el paciente Que como Tiene que ir tres veces A un centro de diálisis Que pasa con su trabajo Hay pacientes Que pueden seguir trabajando Entonces tenemos que darle También la facilidad A ese paciente Para que continúe Las posibilidades Doctora A ver si alcanzamos A hacer una última pregunta En los minutitos Que nos quedan Paz y Tamaras Pregunta ¿Qué pasa con los riñones En las personas Que padecen hipertensión arterial? Bueno Un poco reforzar Lo que ya hemos planteado Durante el programa Mira Es muy fácil de entender Porque tus riñones Son un conjunto De pequeños filtros Donde llega la sangre Tenemos un millón De filtros En cada riñón Y lo vas a tener Hasta los 30 años Porque después El riñón envejece Como cualquier cosa Como todos nuestros órganos Como todos nuestros órganos Vamos perdiendo Estas unidades Entonces Estas unidades Son qué cosas Vasos microscópicos Que van a alimentar Un filtro De cuál va a producir La orina En cada uno De esos dos millones De unidades Si tú tienes hipertensión Es básicamente Daño Del vaso sanguíneo Por lo tanto Ese vaso No va a poder Llevar la sangre Al filtro Y estos pacientes Que tienen hipertensión Va a saber Que tienen Daño renal En el sentido Que acumulan Las toxinas Y su examen De orina Es normal No es inflamatorio No tienen pérdida De proteína Porque básicamente El problema Es que sus vasitos Sus vasos Microscópicos Se han dañado Y por lo tanto No van a poder Alimentar el filtro Tal cual Entonces A chequearse A revisarse Sobre todo Estas enfermedades Estas comorbilidades Que afectan No solo En la enfermedad Renal crónica Sino En tantas otras Enfermedades Que hemos revisado Acá en el programa Y antes de finalizar Los invitamos A revisar 24horas.cl Nuestro equipo Preparó un artículo Relacionado Con la enfermedad Renal crónica Doctor Muchísimas gracias Gracias por habernos Acompañado Y entregarnos Toda esta información Sobre esta patología Muchas gracias a ustedes Por permitir Esto Que la gente Pueda conocer Lo que es la enfermedad Renal crónica Y invitarlo a usted Y también a las personas En la casa Que vuelvan a revisar El programa Lo compartan A través De nuestras Plataformas Digitales Y ahora Invitarlos a seguir Informándose Por las pantallas De nuestro canal 24horas Que tengan buena tarde Chao El especialista Responde Responde El especialista De nuestro canal De nuestro canal